de Quillota nos señala el historial de esta hermosa danza que viene desde la tierra del reloj solar Hola, listos señoras y señores, se prepara luego la danza Turunacana de Tupacabaro II de Dalí y más adelante, emblemática Santo Tomás respectivamente listo, hecho, guay, hey, Quillota y Axtamanta, tierra del reloj solar muchísimas gracias a todas las delegaciones, a nuestras autoridades que están por acá por favor, aproximarse al estrado oficial, acompañar a nuestras autoridades y disfrutar de este trascendental evento del primer festival nacional Guaray 2024 estamos en la capital folclórica y turística de Chupivilcas ahora sí, listos, señoras y señores, damas y caballeros, con ustedes la institución educativa José Antonio Encinas de Quillota con la danza expresión bohemia del jorilazo vamos a recibir con fuertes aplausos yo soy chupivilcano, de las puras, orinazo de verdes praderas, vestido con el diente de los el frío, como la flor de aquel estepa, con mi guitarra más bonita, charangos y las sueños destino de muchas jaranas, de amores y desamores cuántas veces habré llorado, cantado, bajo el brujo de mis cuerdas y desamores, de amores y desamores, con mi guitarra más bonita, charangos y las sueños y desamores, con mi guitarra más bonita, charangos y las sueños y desamores, con mi guitarra más bonita, charangos y las sueños y desamores, con mi guitarra más bonita, charangos y las sueños y desamores, con mi guitarra más bonita, charangos y las sueños acompáñame este verso, quiero cantar a mi amada acompáñame este verso, quiero cantar a mi amada y desamores, con mi guitarra más bonita, charangos y las sueños y desamores, con mi guitarra más bonita, charangos y las sueños y descanso y descanso y los y causedas y ya sabré cómo darte la solución y descanso y descanso Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.